No podemos morir gente Toda la convicción No podemos fallar ¿Dónde está la voz? El texto No podemos fallar esta gente Hemos fallado mucho Hoy es el día En que alzamos con victoria Hoy es el día en que pasamos el segundo Hoy es el día en que por fin Hacemos algo como que respondes Cuatro horas y media de juego Me cago Me cago en Dios Me cago en Dios Ya empezamos mal Ya empezamos mal ¿Sabes que la vida está acá? Estas vidas están acá La vida de Ponchirisu, la vida de Hope La vida del Polinion, la vida del Vigoro Esas son las vidas que están en día de juego Vamos a la gimnasia gente Vamos a la gimnasia Pero we... Basta Basta cámara Cámara Basta por favor Basta Basta No aguantó What the fuck Ya estamos bien Golpe crítico Vamos Al final Al final lo arreglo Vigoro lo arreglo al final N ng bolt No aguantó Oh ja No aguantó No aguantó No aguantó No aguantó Chicos Hoy El día de hoy Perdimos Algo más importante Que un sub Algo más importante que dos sub Que tres sub Hoy perdimos a un amigo Hoy perdimos a Poncacho Murió en servicio, gente Fue responsabilidad mía Yo dejé perder a Ponc También a Fenix Vigorod Fenix Vigorod también perdió Iba a ser el Pokémon más roto del Nuzlocke Si hubiese logrado crecer Pero no lo logró 0-7 O sea, o-7 Muchas gracias Fenix Vigorod Arriba me dejaron una canción que no la vivo Acá está La concha madre No es nuestra es una canción que no la escribía Bastante machine, bastante machine. Una vez me invitó a su casa y no me tocó. Así que yo valoro mucho que me haya invitado a su casa y no me haya tocado. ¡Pata de ignia! ¿De dónde sacan estos moves? ¡Golpe! Yo creo. Que de todos los starters que hemos tenido, este era el más roto. Este es el que más me duele perder. Hope. La esperanza. Que hubiese sido el early game sin este Pokémonazo. Gente. O7. ¡Telo! Se murió el emulador. ¡Se murió el emulador, gente! ¡No! ¡No! ¡Mató el pollo! ¡Hueo! ¡Sacó un golpe crítico, ataque super efectivo en el cambio! ¡Qué paja! ¡Puta! ¡Tales se comió al pájaro! ¡Dragon en nivel 14! ¡Hueo! ¿Cómo me piteó eso? ¡No! ¡No! ¡Tale! ¡Onda voltio! ¡Tapsu! ¡No! ¡Tapsu! ¡Vamos a perder contra un Dragon y Random! Vamos a perder contra un Dragon y Random. No te puedo creer. ¡Pero me vienen otra vez! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Gracias por ver, gente! Este juego no quiere que haya disfrutado. De verdad, este juego me odia. ¡Me odia este juego! ¡Me odia este juego de mierda! ¡Ya verá! ¡Tú! ¡Apóyame! ¿Me apoyas? ¿Me apoyas? ¡No! ¡Por favor! ¡Apóyame! ¡Embula lo aguanto, embula lo aguanto, embula lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto! ¡No! ¡Noooooo! 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 ¡No quiero jugar más! ¡No quiero jugar más Pokémon! ¡No quiero jugar más Pokémon! ¿Pero cómo es posible? ¡Siempre me papean weón! ¡Ay weón! ¡Qué juego de mierda! ¡Todo es tu culpa! ¡Todo es tu culpa! ¡Todo es tu culpa y sin robar! ¡Estás muy gordo! ¡Por tu culpa el equipo se cae! ¡Es casi poético que haya muerto con un puño meteoro con la casa! ¡Jajaja! ¡Claro le tiré al meter! ¡Meteos! ¡Pero no estoy arrasado este juego! ¡No quiero jugar más! ¡Meto constante! ¡Placaje eléctrico! ¡Me va a quitar! ¡No mucho! ¡Con Chukumare perdimos al Fénix! ¡Da! ¡Dios está ahí! ¡Pero cómo! ¡Pero cómo! ¡Pero cómo! ¡Pero cómo! ¡No voy a pegar nada! ¡Tiene poco HP y no me pegaba fuerte! ¡Weón! ¡Ay! ¡Qué pasa! ¡Pero cómo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Tengo garra Garfio! ¡Tengo garra Garfio! ¡Puedo dar golpe crítico! ¡Hay un 10%! ¡Hay un 10% que da golpe crítico! ¡Ahora! ¡Pega menos! ¡Pega! ¡Pega tres! ¡Pega dos! ¡Cuatro! ¡Uno! 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 ¡Ooo! ¡Let's go! nooo no tenia salmuera, me pegaba salmuera y morían dos siempre tiene que confiar hay que confiar que la cpv es mala no tenia salmuera 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 muchas gracias por ver el stream el dia de hoy chicos fue un verdadero gusto que se hayan pasado por aca fue un dia de la pt madre no se weon no tenia salmuera no tenia salmuera no tenia salmuera y